Estamos aquí junto a alumnos becarios de Conicid, algunos que han sido aceptados y después han sido rechazados y muchos que han sido rechazados. Además tenemos problemas con nuestros becarios extranjeros que tienen de doctorado, que tienen una situación tremendamente diferente a nuestros becarios chilenos. Y eso no es justo. Un país que se quiere proyectar al mundo como nosotros no puede tener un sistema de becas Conicid como la que tiene ahora. Bueno, nosotros estamos haciendo un llamado a toda la comunidad de posgrado de ingeniería y de la facultad a que entienda que necesitamos organización para este y muchos otros temas y por eso estamos en plena creación de lo que es un centro de estudiantes de posgrado. Por eso necesitamos todas las manos, todo el apoyo de toda la gente para las próximas asambleas y reuniones que se van a hacer para ir definiendo lo que son los estatutos, para ir definiendo qué es lo que queremos, para ir definiendo la orgánica y para ver cómo funcionaremos. Así que hacemos un llamado de parte del Centro de Estudiantes Provisorios, del cual formo parte, para que nos manifestemos, para que apoyemos, para que estemos presentes, para que nos metamos a la comunidad de curso, que es muy importante, y para que podamos juntar una masa crítica de personas conscientes que estén dispuestas a trabajar por sacar adelante lo que es una organización de posgrado en ingeniería. ¿Qué se nos dice? De que se está en las últimas tratativas con la DIPRES y con la AXI para que los estudiantes extranjeros por este año pasen a ser becarios de la AXI, con lo cual no tendrían el problema de la OETA de Garantía ni el problema de la salida al extranjero. Y durante este año se harían todas las gestiones para que a partir del próximo año las becas a través de Cónices no tengan estas dificultades de este año. Y lo otro que se va a ver es la opción de hacer un segundo llamado, tanto para el concurso magíster como doctorado, para efectos de resolver el problema... De los que salieron fuera de base. De los que salieron fuera de base. Así que se supone que en los próximos días deberá estar esto resuelto, en caso que tanto la AXI como DIPRES consideren que van en la dirección. Y eso es lo que el presidente Cónices nos dijo, de que se está jugando con eso. ¡Bravo! ¡Bravo!